1500 por ahí pues a mi me ha costado 1000 euros no llega a 1000 euros he triunfado chaval he triunfado como la coca cola yo he intentado pillar un tren y me voy para el sitio ya tengo para la casa me acaba de respawner en el culo lo escucho como respawner otra vez me ha respawner un tren en el culo hostias ya ves ya ves muy duro vale el tren de adelante me lo puedo llevar dios aquí el borde viviría que flipa eh pegar a la launch pero la launch es muy holo no jaime por qué no sé quiere el launch lo malo que nos tiene nieve nieve pero hay mucho farmeo que sirve estamos al lado venga tengo un inquilino detrás pues ya tengo casa Aume a ver si lo puedo poner ¿quiere respawner automáticamente aquí Jaime? espérate voy a ver si llego con algo vale vale voy a comer calabazas para curarme otro saquito por aquí volandín lo bueno que aquí sale esto el rato a 100 de vida ya tenemos vecinos eh voy a pillar una menado mientras crafteo el lourade y dejo dos hornitos quemando venga me hago otro hornito funcionandín otra cajita y voy a pillar un poco de madera pero si es que ese era un tipo y mi chico te la pilló y yo tenía brisa eh yo tengo cd ¿sigue en casa? si estoy muerto estoy muerto bro me ha matado tío se ha quedado un hit se ha quedado un hit tío tengo dos sacos tengo dos sacos no pasa nada tengo dos sacos ya tengo para hacer la tier me falta uno de scrap y madera tío me llevo esto ¿te vienes? vamos vamos he fallado ahí dos o tres flechas tío por eso he muerto tío tenemos un tío delante ¿vale? si voy a decir pillo 20 de él así lo he escuchado y aquí está bien a matarme eh se ha quedado fe cabrón están muertos ¿no? ya lo mata otro ¿está matado? también sí ¿se han ido? ¿o están ahí peleando? este es el del caballo y viene a rematarme vale me he dejado one de aquí 12 segundos voy ¿se ha ido? se está yendo el caballo se pelean se pelean uno muerto puseo píllale algo Jaime me ha dado una la otra mocha lleva mocha le he dado one muerto me ha matado bro no me ha disparado es muy lento el compuesto tío lleva mocha es muy lento el compuesto pues me ha dejado 40 de tela en el cuerpo claro se ha ido porque este lleva a compo eh hay una lanza también en el suelo la ha pillado la ha pillado la ha pillado la ha pillado ¿dónde estás Jaime? no, con el tío ahora aquí voy para la lounge si te quieres venir en la raza nos hinchamos en un momento que pillan mucha tela y fragmentitos un tío, un tío, viene un tío ¿lleva algo para matarme? sí, 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 llevo pistola ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? con lanza aquí vale mira ponte la ropa si me da las piernas triunfo tengo 40 de tela, mira ya tengo bon arco toma Jaime tengo cuchillo bueno dale pícalo y vámonos bro pícalo y vámonos sí, voy, voy, espérate wow, yo voy a 40 me estoy curando, ¿vale? pues son varios semis, ¿eh? mejor ni pelearle, bro espérate que se piden y ahora pillamos creo que lo puedes pillar, ¿no? sí, ya lo he pillado hay que poner una puerta de chapa ya, a ver si saque maña metal, tío mira ahí son dos, se están metiendo todo y se han metido en una puerta, bro ¿le hacemos dip? se lo vamos a intentar venga, vamos a vaquear y lo hacemos dip os puedo poner escodelos pero prefiero poner otra puerta, ¿eh? de chapa ¿vamos? ¿las campeamos? no, espero ahora sí, bro que estamos ahí a una puerta hay que ir full silencio y pillarlos dentro derecha mocha muerto buena otro con lanza muerto también creo que son a ellos, ¿no? no lo sé uno lleva de lobo, creo paso yo de algo y te quedas tú parado me traigo de boca, ¿eh? voy a por de boca mira si escucha algo ¿quién le ha visto la clavo? hay gente, hay gente hago yo como que me voy lo deberíamos de raidear, Jaime con ellos dentro, ¿eh? no hay nada de quemando ni nada, tío sí, tengo azufre tengo a dos de boca y raidear los tengo a ver si abre puedo hacer un satchel también arriba en 340 me ha matado, me ha matado, me ha matado mierda me ha quitado la boca la esa hostias me ha pegado mocha bro, los voy a raidear tienen horno y todo, ¿eh, Jaime? lo que tú veas, te he hecho en verdad es mejor hacerle, Edith porque ahora tienen pistola clavo ¿les campea? sí, para que me salgan con pistola clavo voy yo voy yo para allá voy para allá, que no salgan que no cambien van a querer cambiar la puerta, Jaime están quemando en un horno el agua se oye una puerta doble una fila de piedra y dos caceres bueno, un cac y pico de madera ¿se han matado uno? han salido, ¿eh? creo que está cambiando la puerta pero me tienen que abrir y no voy a llevar listas materiales que si no se ponen más están ampliando, vale te lo llevo están ampliando yo creo que han cambiado la puerta ya tú también puedes ampliar bueno, no, falta madera falta madera y demás ¿estás una caja? ¿o tienes? vale vamos a intentar matarlo y los dejamos encerrados vale y los dejamos encerrados han puesto otra puerta, ¿no? de madera sí, pero al otro lado sí sí, la puerta de madera en el mismo sitio ¿sí? ¿no han cambiado la central? ahora han puesto la otra yo no se puede entrar ahora hay que depear dos puertas, ¿no? sí sí, pero podamos matarlo y quitarle los equipos sube, sube alta me salió, creo lleva una uno muerto tumba ese está saliendo tumba detrás buena muerto ¿otro aquí? no tengo más clavos, Jaime no puedo entrar ¿qué quieres? no puedo entrar contigo no 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 es que no lo mataba todo un pinchazo ¿puedes responer? sí, sí, sí está muy tocado, ¿eh? ya, ya pero que yo no puedo entrar ni nada, bro sí, sí, sí estoy aquí ¿tiene algo para mí? tengo un arco sí, tengo dos arcos pues si me gusta el rápido lo matamos, ¿eh? y no tienen cama adentro más que una tengo de todo tengo explosivos Satchel tengo de todo ¿has chileado? vale vamos a sacar la tier y si eso lo raideamos ahora escúchame le he pillado la puerta abierta pero es que no tenía más clavos, tío le he pillado la puerta abierta vamos a sacar cosas me hago los molotos y los raideamos, tío lo mismo rentamos un camino que el alado un tío con las armas que hay aquí vamos a la nuclear de camino vamos y tirolina también renta pero están hechas me he trené le he pillado un 8 se va a chocar, ¿eh? se va a chocar, se va a chocar ¿se escuchaba? se ha pirado mira, a tu derecha ahí hay un ¿qué es otro? míralo pues siga a correr se ha ido por el otro ya se ha ido vale vámonos a nuestro tengo un tío arriba ¿sí? sí, sí lo veo, lo veo ¿te ha visto? no, no no te ha visto no, no tiene todas las cajas lo esperamos abajo ¿lo veo? ¿te va con Ratsuit? creo que sí yo a ballesta, ¿eh? ¿está bajando en el ascensor? o subiendo me da mucha RAT, bro vale me quito la RAT me curo y me pongo ahí ya ¿lo ves? se sube se sube otra vez no, lo escucho encima mía baja otra vez, ¿no? se te ha escuchado ¡no lo comemos! quiero darte las piernas ven, 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 ven aquí ¿subimos por el ascensor? estoy bien estamos muertos, bro sube ¿no tienes pistola de clavo? no subimos el ascensor rápido dime, dime nos colamos no, no, aquí, aquí apunta aquí a la escalera si sube lo matamos, bro me ha dado me ha matado toma eran dos nomás, tío y él te echó el uno con seis vámonos, amigo mío a buscarnos la vida vámonos al metro entonces, espérate habrá que pillar algo más de madera para ser mejor ahí tienes ahí tienes madera Dios, tengo esa voz asquerosa en la garganta, tío esto de estar malo, tío un tío con jazzy llevo 40 calabazas y 40 ¿lo matamos? 45 ¿dónde? al lado del 2x1 este me mata me ha matado sí, son dos, son dos no vayas, son dos son dos ya, veis, se han solto en la parada loco ya, veis esto hay que reír de los rápidos, eh buenas tardes hola, amigo mío hola estos van a camper en la parada que flipa, Jaime a ver si batimos récord de toda la gente que entráis yo te he disparado a uno, eh sí, me he levantado, eh uno me he disparado con ballesta, sí me lo han quitado todo y no paran de decirme orejas, eh hasta por el server loco tengo gente que a ti te dicen oreja me dijeron oreja de soplillo o no sé qué me dijeron por el por el chat del juego me parece a mí que la raunch Jaime ni pisarla, eh ¿dónde está? tío, aquí en la entrada del metro por este lado 20 y bajamos por este lado voy, voy sí es que no merece ni la pena, bro se escuchan semis, rebos en toda la zona de la recicladora, ¿sabes? voy para allá Jaime pero si no le hiciste el tour huerto lo hizo el Josué, seguro una polla tengo un tío aquí ya están tirando pepos, loco a la hora y media tirando pepos ayúdame, ayúdame Jaime ayúdame pidiéndote más te puseas, eh y otro en caballo vale, no hay otro más en caballo, eh me ha dado una sí, va mía sí, va una cuidado que tiene dos hondos, eh sí, uno no tiene arco ¿cada una? voy a 20 de vida, eh no tiene flacha, eh muerto vale lleva dos, este muerto ya no dice el Juars, Juars, ¿no? gilipollas vámonos pa' ese, Jaime y le digo yo ¿qué está hablando? digo yo sí, yo colaboro con vosotros ¿llevan armas? no lo sé lo que llevan no sé si va el primero para esta bueno, son tres o cuatro vienen pa' mí no, no van pa' allá pa' este lado pa' donde yo voy ah, vale, vale pero si son cuatro nos marelan, eh tres, tres, tres y craftean las vendas de cinco en cinco estoy yendo me lo he matado vale ¿cuántos te quedan? tengo ballesta ¿quieres? sí, sí, sí están limpiando ahí delante, tú pues los matamos los van a hinchar los botes toma tira, tira los tengo aquí y detrás tuya lo veo uno tumbado uno tumbado uno tumbado ¿son cuántos son? son dos más, ¿no? otro le da hit no sé si también lo he bondeado bro, que no sabe ni por dónde estamos está ahí, está ahí no sé si está le he bondeado hit creo que he bonde bonde, bonde, bonde ala, todos muertos este llevaba largo de scrap más scrap vaya equipito, ¿no? hay que vaquearlo todo ¿qué hacen, bro? buenas, chavales carallo, ¿qué dices? qué puto asco háblame por Steam si puedes ¿qué está delante? es muy malo, bro cada una voy pa' atrás tengo que irme pa' atrás bro, tengo que irme pa' atrás vente, 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 vente no pelees que venga él, sí es con un hit de revo no hace pedazos, tío que puse, bro ¿me ha dado una? que puse, que puse él vente más pa' acá vente más pa' acá, Jaime vente pa' mí, vente pa' mí vente pa' atrás vente pa' atrás ahí, detrás de esa caja ¿te va una? me lo como me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado, tío me ha matado la he liado, la he liado sí, la he liado me ha rematado la he liado la he liado buena voy a por ti en tren venga, voy en tren voy no llevo nada, eh ya, hasta me sirve hacha de chatarra, Jaime te metes tú en casa, ¿vale? te llamas algo de madera para darme flechas toma, garallo tengo dos tíos, tengo dos tíos vete, borde vete, vete, borde no tengo ni flechas tiradle, tiradle, tiradle ¿vienen? tiradle, tiradle seguid corriendo, seguid corriendo ¿vienen? no, se quedan arriba, te digo, eh uno muerto he bushado al otro el otro puedo contigo se ha pirado el otro postparte el equipo de este esto 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 yo no sé cómo lo hacen pero cada vez que tiro un árbol o voy a tirar un árbol vienen sí todo el rato, tío cada vez que vengo a tirar un árbol o algo viene es listo este estos, pues por aquí tendrán una casa dios que casoplón se han levantado estos locos yo lo tengo aquí ah, que me venía con la loca, bro tiene que hacer daño, eh sí son todo el rato lo mismo me ha dejado 10 de vida, eh ¿te has matado? no, no, lo he matado pero me ha dejado 10 de vida ¿te has matado por el agua? ¿pura de base? no tengo gente por la base ¿muchos? muchos, han escuchado yo acabo de venir aquí a matar a uno que venía poseando yo para allá desde la base no te veo nada, ¿vale? encima de la base o sea, desde aquí arriba no veo nada encima de... ya ves, con una paga igual se sangra ¿vamos, Tore? sí vamos, el saco, tío está, está pillada puerta abierta sí, sí va a salir pues cabrón da, da info de eso sí, pero no pilla más color, no, bro va a salir, habrá salido ya, Gre posiblemente otro no, me ha salido ahora puedes abrir la de madera, eh borde, púchale que vienen los colegas púchale muerto muerto se puede levantar rápido viene gente borde que lutea lo que le falta corre corre que están ahí ya vienen los colegas voy a poner otro horno más si puedo cubrir el borde que no pare de pillar madera estamos un segundito que ponga esta caja bien ese ya está más que luteado yo creo esto es que no paran de ir los pesados salgo una bebida una bebida una bebida coge la comida y come que no bro que ya estaba que hablan que no hubiese cogido vamos no a eso jaime si me tengo que después le hago tengo que pegar mucha comida lleva algo de tela porque no me he sangrado no oye tengo oye tengo caballo muerto uno aquí con divi me voy a ir con el poni estaba que a es muy lleno voy lleno y un caballo yo voy petado de pistola de clavo ballesta suelta aquí ahora lo coloco mira gurullo chequea chequea amigo mío me encargo tu donde ah no sale no sale por aquí si sale por aquí si si sale por aquí nos vamos hay que ir al poblado piquero rápido que se equipe ayer también si hay arma pato el pesquero está lejos loco no teniais un caballo en la casa al lado había un caballo aquí hay una barca si aquí hay una barca ah si claro lo único que hay que empujarla pero hay barca aquí está la barca no hace falta nadar por aquí al otro lado enfrente no hace falta nadar están yendo los tíos para allá creo que están no sé si está por ahí la barca pero la barca no la da allí barallo no me carga bro no sé a mí me da igual déjame una heringuilla ahí porfa pues espero que no se atasque la barca porque van a salir eh buena en el revu muerto tengo revu baja baje caña baje baje hay barca ahí hay barca ahí hay barca ahí hay barca allí hay barca allí vamanos y barca allí también luego los redeamos luego los redeamos ya está ¿quién barca? vámonos vámonos una mujer Ese lo rey de amo a la vuelta, bro Está en los post, eh Por lo menos delante No, el delante no está Yo no lo veo arriba, así, así, así Hay gente Hay gente Uy, borde, que me tira Joder, hay dos campeonatos Yo estoy dentro Yo también estoy en la parte de abajo, ¿tú también, no? Sí Pues ahí dos arriba Vamos juntos, Jaime Tengo C4 Jaime, ¿dónde estás? Yo abajo, en la planta Estoy en la parte de atrás, ven que estoy apuntando a la salida Hay que ir juntos, bro Ahora tienen pedón, ¿no? Está ahí, tío, pero Está en tu parte Yo no lo veo Si es que te ha puseado, tío A mí no me ha puseado Jaime, corre, vamos a la otra barca, corre No, me matan, me matan, me matan, bro Me matan Ni los veo, tío Ni los veo Están los dos abajo Los dos Se han hecho una casa aquí en mitad del agua también, ¿eh? Ah, ¿cómo quedaba? Se va y vuelve agachao Mori Estan por fuera de base, de su base He jalao Ah, estoy muerto, estoy muerto, bro Vienen todo el rato para mí, tío, esta gente Están aquí los dos en el bosque Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron